El car La Z Guarda, guarda Tranquilo Si Z Z Ah no me escucho No era para vos Con el leo Renato ahí Esa no haga bola mierda Bolero, bolero, bolero Toda Toda No, juega a raí, bolero Ah, ahí me dio luna, eh Ahí me dio luna, eh Ahí me dio luna No Apoyate, tío No Apoyate, tío Por lo menos, ha llorado Vamos a apretarlo, vale Vamos a apretarlo a veces por lo menos Vamos a hacer un gol Un salido, tío Uno con uno Uno con uno, porque el empate no nos salió para nada Tío 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 No hay pasa Bien, Nico Se dice que me caía Vale, en medio ahí No, todo horror, no Mate, estás jugando delantero, mate Sí, amigo, quedé muy mal parado en esa, pero me tuve confianza No hay que decir que hay eso Vamos a ver Vale, tío Ahora que termina, eh Todo Tío Pide rápido No, pido, pensé de pasar acá Parala, parala Para arriba hay que terminar Manu Me dejé el espacio, boludo ¡Oh, la concha de tu madre! Partido de mierda, barrio Guarda esta Guarda esta Ay, Dios mío Creo que fue el primer gol que grite de que juega esto Una bronca tenía No, el del pato primero lo grita El del pato con Dalme Por favor, el del ciclo que era el otro Ahora está por qué Por favor, el del ciclo que fue el 2-0 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!